¿Qué pasa, gente? Muy buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de KOF XV. Hoy tenemos al señor Chris G. contra Core. Vamos a ver qué tal, porque ya está el parche, ya está el juego actualizado, ¿vale? Con el nuevo parche y el pack DLC, ¿vale? Con los nuevos personajes, ¿vale? Con los nuevos personajes. De hecho, vamos a ver... Creo que Core lleva a Giz... Sí, ahí está. Lleva a Giz, a Rugal y a Yamazaki, ¿vale? Y, bueno, a Yamazaki también por parte de Chris G. Así que let's go. Vamos allá. Vamos a quitar las cosas estas que estorban, ¿vale? De pausa, no sé qué, no sé cuánto. Chicos, lo dicho, queréis más KOF. Seguid apoyando, ¿vale? Un poquito de apoyo, unos likes, calientes, un comentario, cualquier cosa. Compartid y seguiremos full power con el KOF. Yo me lo estoy pasando muy bien, ¿vale? Casteando KOF. Es un poco de, pues eso, ¿no? Aire fresco. Me parece muy divertido. Y, pues ya está. Pues ya está. Tengo ya jugadores que me habéis dicho, ¿vale? Ya los tengo localizados. Así que, bueno. Vamos allá. ¡Yamazaki! Haciendo cosas... ¡Wow! Bueno, aquí, qué guapo está, ¿eh? ¡Qué guapo está! Por cierto, Yamazaki está mirando por Twitter que se le puede castigar casi todo lo que hace. Casi todo lo que hace a rango se le puede castigar. Pero bueno, ya veremos, ya veremos en qué se queda eso. He estado viendo algunos vídeos cortitos en Twitter, ¿vale? Pero bueno. Ok. Adiós, Giz, del amigo Kore. Llega Rugal o Mega Rugal contra Yamazaki. Ok. ¡Repuken! Ok. Toma, Shoryu, bro. ¿Te ha gustado el TP? Espero que sí. Ok. Ok. ¡Wow! Cuidadito. Vale. Presión potenciada. El látigo. ¡El látigo tenebroso! Ok. Ven aquí. Ven aquí. Cómo me encanta la putísima risa de Yamazaki, ¿eh? ¡Wow! Ok. War Cancel. Fuera de aquí. Mantente en la esquina. Otra patadita. Han saltado los dientes hasta aquí, ¿eh? Es brutal. Ok. Ok. Vale. Vale. Esos buenos rollers. Bueno, War Cancel. Parece ser que a Kore le gustan los War Cancels. Y se cambian las tornas. ¡Uy! ¡Le está vacilando! ¡Le está vacilando! Ya empezamos, Chris G, amigo. Eres un yonki. Ok. Saltando. Conecta. También tened en cuenta que ahora con los personajes nuevos y tal, pues... Eh... Pues... Tienen que aprender a jugar, obviamente. Brutal. Brutal. Y sobre todo también acostumbrarse al nuevo parche, ¿vale? Yamazaki versus Yamazaki. ¡Hostia! Está guapo, ¿eh? Los colores le quedan bien al abrigo. Ok. ¡Vámonos! Tomando un poquito de espacio. Te tengo. Ven aquí. Lo mete a rango. Fuera de aquí. Joder, con los War Cancel. El señor Kore que se cubra otro. Que no quiere aguantar. ¡Uh! Esto... Esto creo que... No. Así no se hace. Espera que te enseño. Espera que te enseño. Te enseño. ¡Brutal, tío! ¡What the fuck, Yamazaki! ¡Dios! ¡Loco! Ok. Vale. Buen grab. Ahí estamos. Y se levanta. Tocando un poquito, ¿eh? Chris G. Ahora sí. Ahora sí está aguantando. Ahora sí está aguantando. Lo mete en block. No hay castigo a eso. Ok. Ok. ¡Dios! La versión ex. La versión potenciada. Vamos, chicos. Continuamos. Chris G. Contra Kore. Ahí estamos. Ahí estamos. Bastante bonito, ¿eh? El Yamazaki. De locos. De locos. Sobre todo la... La risa. La risa es... Increíble. Vale. Vamos a continuar. Joder. ¿Cómo tarda en cargar en Play esto, tío? Es brutal. En PC. Por cierto, tengo un juego en PC. Y es que no tarda nada en PC. Es instantáneo, tío. Ay, Dios. Las consolas se han quedado ya un poco... No sé. Se me hace... Se me hace duro, ¿eh? No sé cómo será en Play 5. En Play 5 creo que iba mejor, obviamente. Pero, joder, en Play 4. Y eso que es una Play 4 Pro, ¿eh? Pero qué va, tío. Las cargas son muy lentas. Ok. Ahí estamos. Yamazaki. Haciendo cosas de Yamazaki. Y el Giz. Ojo, ¿eh? Vamos a ver si lo vemos brillar un poquito. A seguir. Repoken. Vale. Bueno, Kakatekoi. Toma. Vale. Ok. Ok, ok, ok. Doble repuca. No ha sacado tampoco gran cosa de ahí. No sé cómo estar a Giz, ¿eh? Estoy viendo que a la gente, en general, por Twitter, le está molando y tal. Pero, no sé. Showtime. Ok. Bueno. Oh. Oh. El amigo Core se está poniendo, ¿eh? Se está poniendo. Se está espabilando. Se está espabilando. Vale. Cuidado, ¿eh? Cuidado que antes te lo ha hecho todo con el Yamazaki. Pero entra el Meticun. Meticun. Ok. Este, o sea, este tío me parece horrible, ¿vale? El diseño me parece una caca. ¿Vale? Una caca. Me podéis matar. Me podéis decir, no, tío, está guapísimo. No, 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 no. A mí el niño ese de los pelos blancos no me dice nada, ¿eh? No me dice nada. ¿Qué queréis contigo? Venga, sí. Echate a dormir porque... Madre de Dios. Vale. Omega Rugal contra Meiten Kun. Vale. ¿Cómo le gusta el Jumping B, eh? Jumping B. Vimpa. 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 Super cancel. ¿Lo mete en block? Oye, pues lo lleva bien, ¿eh? Sí, bueno. Es lo que le gusta al Crit G, ¿no? Dale al botón. Dale al botón. Bueno, se lo tira. Había que intentar... Bueno, 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 bueno. Se marca la del Cíclope. Toma, y otra vez. Bueno, aquí no hay asistencia C. Triple asistencia C, pero... Hay unos DP bien calientes. Bueno, Rugal, amigo. Señor Omega. Omega Rugal. Adiós. Buenas noches. Yamazaki. Entra en acción. Yo me voy a pillar un abrigo de esos, ¿eh? Me voy a pillar un abrigo de esos para irme al centro de Alicante. Y vacilar. Y decir, eh, ¿qué pasa, bro? Me voy a teñir de rubio. Me voy a comprar una... Y me voy a comprar un abrigo de esos con pelito. Bien fresco. Y me voy a marcar la del Yamazaki, tío. Para parecer ahí bien guapo de la Yakuza. Que no, que no lo duda, ¿eh? ¡Wow! ¡Ojo! Buenas noches. No lo duda Chris G. ¡Se lo tira! Gente, nuevo rival. Nuevo rival para Chris G. Se va a enfrentar al señor Start. Que lleva un equipo para meterlo en la cárcel. Ya os lo digo. Un equipo bonito. Un equipo bien, 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 bien bonito. Chris G. ¡Start! ¡Let's go! ¡Vámonos! Ese Chris, Blue Mary y Mei. ¿Ok? ¡Woo! Este escenario me encanta, tío. Es de mis escenarios favoritos. Súper guapo. ¿Ok? Oye, ojito, ¿eh? ¿Con Core? Con Core no, coño. Con Star. Digo, Core. Sí, Core ya la ha desistado al juego este. Ok, vamos a ver. Señor Start. ¿Cómo jugar con Chris? Chris contra Chris G. Vale. Vale. Sé que no es posible, ¿vale? O bueno, nunca se sabe. Pero ojalá me tienen a Chris Alit, tío. Ojalá me tienen a Chris Alit. No va a pasar. No va a pasar. Chris Alit jugable. ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Vámonos! Pero estaría fresco, ¿eh? Estaría fresco. Lo vuelvo a decir. No va a pasar. No creo que pase. No creo que pase. Pero por soñar. Ahí estamos. Quedan muchos DLCs todavía para este juego, ¿eh? Yo creo que todavía quedan muchos DLCs para este juego. Ya veremos. Bueno. Mite Kun. El gameplay guarro. El gameplay cochino. ¿Qué le gusta? Míralo. Cómo le gusta al Chris G. El guarro. ¡Es un guarro! Lo acaba de matar a Grabs. Lo acaba de matar a Grabs, literalmente. Joder. Dúchate. Ahí vamos, chicos. Continuamos. Continuamos. Entran a C.O. Blumeri. Joder. Menuda waifu, primo. Menuda waifu. Let's go. Let's go. ¿Vale? Venga. Agárrame a esta. Agárramela. Ven, 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 ven. Ok. Y Shoryu, por supuesto. Había hueco. Me lo tiro. Oh. Oh. Quiere lo fresco, ¿eh? Casi medio tubo. Cuidadito. Blumeri. En peligro. Y el señor Maticune, que no para, ¿eh? Maticune no para. Por favor, que no borren del juego al bicho este y que metan a Chris Alviz. ¡Oh! ¡Ay! Oh, my God. Chris. 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 Ok. Chris González. De hecho, de apellido González, ¿eh? El Chris G. Sí, sí. Es González. Vale. Vale, 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 vale. Ahí lo tenemos. Creo que era González, ¿eh? A lo mejor estoy metiendo la pata, pero creo que no. Vaya. Las mejores físicas que vais a ver en vuestra vida en un juego. Vale. Venga. O sea, Mike tiene que hacer cosas, ¿eh? Buenísima. 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 Mételo un jachote. ¡Jachote! Es que no. Pero madre mía. Lo está matando a Grappi y a Shorius. ¡Cachote! ¡Cachote! ¿Vale? 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 ¿Zoneale? ¡No! ¡Zoneale! 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 Que es un puerco. Que no se arrima. ¡Buena! Buenísima por parte de Star. ¡Qué buenísima! Obviamente, Shorius. Venga, venga. ¡Vamos! ¡No! 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 ¿Vale? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No! Cuidado con el Shorius. Cuidado con el Shorius. ¿Vale? ¡Bien! ¡Buen techeo! ¡Ah! ¡Brutal! ¡Brutal! Gente, reventa el botón de like. Ha estado muy divertido. ¡Un abrazo!